Yo tengo que aportar desde la espiritualidad, la espiritualidad que de alguna manera lo que pretende es ayudar a las personas a entrar en la Cierna. Una vez leyendo Pepe Laguna me encontré una definición de espiritualidad que da John Sorino y que me parece que es la definición que voy a coger como punto de partida. Dice que John Sorino define la espiritualidad como la capacidad de todo ser humano de reaccionar ante la realidad con ultimidad. La capacidad de todo ser humano de reaccionar ante la realidad con ultimidad. Muy bien, pues lo voy a hacer, reaccionar ante la realidad con ultimidad. ¿Ante qué realidad? Yo creo que es una realidad que tiene dos caras y que de alguna manera ha salido en las dos intervenciones anteriores. La primera es la de que el tema de la precariedad oral, del paro, la precariedad de trabajo de poca calidad, está siendo, por desgracia, un tema estructural. No parece que esto sea coyuntural. Es decir, esto cada vez tiene mayores dimensiones y el problema no es solo que tenga mayores dimensiones, sino es que además parece que esto está instalado, sin muchas posibilidades de cambio. Decía Teresa que cuando hablamos de datos, hablamos de personas. Y claro, cuando ya estaba hablando, yo tengo cinco sobrenos. Y entonces la situación de la que ya hablaba afecta a cuatro de mis cinco sobrenos. Exacto. Yo creo que partimos de experiencias muy personales. A cuatro de mis cinco sobrenos están afectados por estas situaciones. Esa es una parte de la realidad. Y la otra parte es otra parte que yo creo que también hay que afrontar. Y es que yo no sé si va a ser fácil, ciertamente a corto plazo o no, que el mercado de trabajo o la realidad de trabajo vuelva a ser como ha sido antes. Esa es la sensación de que hay muchos elementos que juegan, que dicen, que indican que en un futuro el mercado de trabajo no va a ser como el que había. No sé cómo va a ser, pero no va a ser como el que había. Son dos caras en realidad. Y a esas dos caras vamos a decirles una palabra desde la ultimidad. ¿La ultimidad qué es la ultimidad? La última palabra. La última palabra. La palabra que es para mí última. La última palabra, y voy a utilizar una expresión muy poco correcta políticamente, la palabra innegociable. Innegociable. La palabra de la cual no estoy dispuesto a apearme. La última palabra, la última palabra, la última palabra en negociable. ¿Y cuál es esa última palabra? Esa ultimidad desde la cual voy a intentar decir. Esa última palabra es la que, la palabra dignidad, dignidad de la persona. Dignidad de la persona. Dignidad de la persona. Y yo no sé si esa palabra es una palabra grande o pequeña. No lo sé. Y lo que yo sí que sé es que esa palabra es la palabra que ha alimentado buena parte de mi vida y que ha permitido salir adelante en muchas aventuras. Y mira, la última palabra. Y mira, la última palabra. Dignidad de la persona. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 552 se dice, la promoción de la dignidad de la persona, el bien más precioso que el hombre posee, es una tarea esencial. Es más, en cierto sentido, es la tarea central y unificante, ojo, la tarea central y unificante que está llamada a prestar la Iglesia a la humanidad. Tarea central y unificante. La promoción de la dignidad de la persona. Bueno, trabajo, dignidad. Si combinamos esas dos palabras, salen al menos dos combinaciones que yo creo que reflejan los dos aspectos de esa realidad. Trabajo digno, dignidad a partir del trabajo. Trabajo digno, trabajo digno. Yo creo que si hay algún adjetivo, dos adjetivos, que hay dos adjetivos que la doctrina social de la Iglesia aplica siempre al trabajo. El trabajo tiene que ser digno y estable, como dos adjetivos que constantemente la doctrina social de la Iglesia está aplicando al trabajo. Digno y estable. Trabajo digno. ¿Qué es trabajo digno? Bueno, Benedicto XVI, empleo otra expresión muy curiosa, que es trabajo decente. Trabajo decente. Yo no me puedo decir a la tentación de leer lo que entiende Benedicto XVI por trabajo decente. Por favor, conteneos. Conteneos. Y yo me imagino que si además el primer auditorio estuviera en doña Fátima Váñez, o don Juan Rossellio, o otra gente, no sé qué diría. Dice Benedicto XVI, cita textual. ¿Qué significa la palabra decencia aplicada al trabajo? Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer. Un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de la comunidad. Un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacerle su voz. Un trabajo que deje espacio para encontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegura una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. Punto. Fin de la cita. El proyecto de Benedicto XVI considera un trabajo decente. Bueno, desde directas las afirmaciones, a ver, yo creo que lo que hay que hacer y lo que la escritoría nos pide es mantener la reivindicación de un trabajo digno y de un trabajo decente. Y esa es una reivindicación que hay que mantener. Y os confieso que uno de los periódicos que leo habitualmente es El País. Bueno, esto es una confesión y lo delante. Pero bueno, voy a hacer una segunda confesión. Bueno, la segunda confesión es que yo les confieso que yo no leo todos los días los editoriales del país. Pero sí que leo todos los días los chistes del país. El de Roto, el de Forges y el de Peridis. Esos todos los días. Y recuerdo un día un chiste de Forges que era lo siguiente. Estaban representando una escena en la cocina familiar. Estaban una mamá, el abuelo y el niño. La mamá estaba haciendo sus cosas y el abuelo estaba hablando con el niño. Y el abuelo le decía al niño, Mira, yo, cuando yo era joven, teníamos una cosa que llevaban vacaciones. Y la daban un mes. Y al mango las pagaban. Y entonces la mamá, desde el fondo le dice, Abuelo, no le cuentes al niño tus fantasías. Y yo creo que hay que reivindicar efectivamente ese trabajo digno. Porque hay que reivindicarlo. Entonces, ¿esa reivindicación será eficaz o no? Yo no lo sé. Desde el punto de vista de eficacia no lo sé. Desde el punto de vista de afirmar la fe en la dignidad de las personas, es una afirmación irrenunciable. Segunda parte de la realidad. Trabajo como fuente de dignidad. Bueno. Estamos acostumbrados a que el trabajo es base en la vivencia de la dignidad de las personas. En su encuentro con el mundo del trabajo, Papá Francisco en Calle Avilecía. La falta de trabajo, que te lleva, perdonarme si soy un poco fuerte, pero digo la verdad, a sentirte sin dignidad. Donde no hay trabajo, parte la dignidad. Es difícil tener dignidad sin trabajar. Pues ojo, ojo. Ojo porque aquí estamos en una situación en la que muchas personas pueden ver afectada la vivencia de la propia dignidad por su situación en la parte de trabajo. Entonces yo creo que eso nos está pidiendo un cambio cultural importante y una tarea importante. Proponer, dicho lo anterior, proponer otros medios, otras maneras y otras formas de elaborar la propia dignidad. Hay un magnífico artículo que yo recomiendo de ese señor que se sentó ahí, de Charlie Casasnovas y de Nani Bajosera, cuyo título es La generación perdida de espiritualidad para tiempos inciertos. Es un artículo que me ha hecho pensar muchísimo. En el cual, bueno, pues plantea eso. Es decir, ¿sabes? Hay que dar instrumentos, argumentos, medios, espacios, instancias para que las personas que están sometidas a un nivel de trabajo precario o a un nivel de no trabajo tengan una vivencia de la propia dignidad. Porque no solo es el trabajo, no solo es el trabajo que posibilita la vivencia de la propia dignidad. Entonces hay que hacer, yo creo, un esfuerzo necesario y no fácil para abrir otras pistas en las cuales las personas vivan la propia dignidad. Trabajo necesario, trabajo apenas iniciado, porque estamos muy hechos, muy hechos. Fijaos. Hay un libro que yo no encontré por casualidad. No está en ninguna librería de filosofía ni de teología, sino que me encontré por casualidad. Un libro que también me ha hecho pensar mucho. Es un testimonio personal de una persona precaria que cuenta su experiencia. Yo precario, de Javier López Menacho. Y dice lo siguiente. Tengo casi 30 años y siento que me ha robado la esencia. Tiene que ver con el trabajo. En algún momento interioricé que solo es hombre quien trabaja y puede hacerse cargo de sí mismo. Y yo no tengo trabajo estable. Y ni siquiera he aprendido a cuidar de mí. Mis microactivos no poseen nada. No tengo hipoteca. No tengo familiares a mi cargo. No tengo coche. No tengo piso. No tengo trabajo. No tengo nada. No valgo nada. No tengo nada. No valgo nada. No tengo nada. Esta... No tengo nada. No valgo nada. Esa es que es un perro como sea. Es emocional cultura porque efectivamente quien no tiene nada, no vale nada. Hay que elaborar, hay que gestionar y hay que inventar otros modos para ayudar a las personas a vivir la consciencia de su dignidad más allá de lo que tienen. Acabo con una última confesión. Un momento. Ayer, en una fundación que hay en Valencia y está en tema de inmigrantes. Hablaban de una cosa que se llaman los conceptos de observación del mercado del tiempo. Y es que la publicidad dice lo siguiente. Uhhh, bienvenido, no acabo de ir, ta, 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 ta. Bueno, y después dice, je je je. herramientas para vivir sin empleo de forma digna, a mí me choca, herramientas para vivir sin empleo de forma digna, bueno pues sí, a pesar de que a mí me choca, igual hay que pensar en algo así, herramientas para vivir sin empleo de forma digna, sin renunciar, afirmar la necesidad que el empleo tiene para dignidad de la persona, un empleo y un empleo digno. Gracias. Muchas gracias Teresa, Toni y Darío. Gracias. Gracias. Gracias.